¡Suscríbete al canal! ¿Y tú? Bien, bien. Oye, ¿vas a venir? Sí, ahí voy para allá. Bye. Porque soy de Sinaloa y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Y aquí vamos, los juitres. Cuando en mi radio suenen claves de ocasión. No te preocupes, mamacita, todo está bajo control. No me preguntes que con quién trabajo yo. Soy el que manda, no creas que tengo patrón. No tengas miedo porque soy de Sinaloa y en vez de un antro te llevé a bailar tambora. Y es que me tienes tan enamorado y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Y es que me tienes tan enamorado y por ti soy capaz de bailar reggaetón. Y es que me tienes tan enamorado y por ti soy capaz de bailar reggaetón.